Cada año la National Geographic Society conocida comúnmente como NatGeo otorga un reconocimiento a una persona de Latinoamérica que ha demostrado liderazgo en la gestión y protección de los recursos naturales de sus regiones y países y que además son defensoras de la conservación de la naturaleza. Este año le correspondió a Bernal Rodríguez quien es investigador y docente de la Escuela de Biología de nuestra universidad. El significado de esto es que ellos están reconociendo el trabajo que hemos realizado durante ya varios años para la conservación de los murciélagos principalmente. Es un grupo con el que yo he trabajado bastante y hemos organizado por ejemplo programas de conservación en todo Centroamérica, realizamos la red de conservación de murciélagos de Latinoamérica y el Caribe. Entonces yo creo que es importante porque bueno es un reconocimiento de que se está trabajando. Eso no quiere decir que todo esté hecho, hay mucho por hacer todavía, pero es un reconocimiento de que hemos invertido energía y esfuerzos por la conservación. Las investigaciones de Bernal con murciélagos y su papel como director del Centro de Investigaciones sobre Biodiversidad y Ecología Tropical, CIVET de la UCR, son parte del mérito para ganar este reconocimiento. Es importante porque bueno primero la organización, la National Geographic, es muy mediática verdad, es muy reconocida a nivel mundial y lo que está diciendo es esto, que un profesor de la Universidad de Costa Rica, por medio de los proyectos de investigación y de su quehacer universitario están trabajando desde hace cierta cantidad de años para la conservación. Entonces al final yo lo tomo como un reconocimiento para todo Centroamérica donde hemos estado trabajando principalmente. También es importante para el país porque bueno es una noticia que le da vuelta al mundo y una vez más dice un poco de que hay cosas que se están haciendo bien. Con estos reconocimientos queda clara la importancia del conocimiento que se genera en la Universidad de Costa Rica y que nos permite el compartir de saberes a nivel internacional.